Me damos la salida, gracias. Luis, sí, una vez más, ahora sí, llegaron los representantes de Anzafer, Rodrigo Alonso, entró raudamente, sin hacer declaraciones, y acá nos metemos para hacer algunas imágenes y mostrarles que está a punto de comenzar entonces la reunión. Está todo dispuesto para que en minutos la Ministra de Educación encabece este encuentro, que es clave, que es importante, que están esperando no solo los docentes de Santa Fe, sino las familias para conocer, en definitiva, qué tipo de ofrecimiento salarial se les va a hacer a los docentes. Te reitero, Luis, está Adriana Cantero, el Secretario de Educación, Víctor de Bloch, y todo dispuesto ya para esta reunión que está a minutos de comenzar. Están ubicándose, para que tengan una idea, muy cerca de la punta, sobre, si uno mira de frente de la tele, están los representantes de Sadov, no lo estoy viendo, y creo que enfrente de él está Rodrigo Alonso, justo enfrentado a Sugar, y Alonso, ¿puede ser de un lado y del otro? Exactamente, Luis, del lado izquierdo, los representantes de AMSAFE, del lado derecho, los representantes de los docentes privados. Y al fondo hay dos sillas, una debe ser para la Ministra, seguramente, y otro puede ser de bloc, estamos, sí, ahí está de bloc, y se espera que el Ministra, ahora que la hace esperar es la Ministra, no, pero la hace esperar en la habitación de al lado, dame un cafecito, ahora que esperen ellos. La Ministra, Luis, fue de las primeras que llegó hoy temprano, y ahora, bueno, terminamos las imágenes y ya esta reunión comienza. Bueno, la Ministra está de las siete y media de la mañana. ¿Tal cual? La reunión empezaba a las siete y cuarenta y cinco, siete y cuarenta y cinco. La gente de Sadov estaba también antes, ¿verdad? También, Luis, minutos antes de las ocho menos cuarta de la mañana se llegaron, y bueno, ahora que está Rodrigo Alonso y la gente de AMSAFE, comienza la reunión. Bueno, ya se acerca la Ministra, en un instante aparece, así que va a empezar con cincuenta y cinco minutos de atraso. No me parece correcto, no me parece en absoluto correcto, porque si, entre que se salude y todo, estamos sobre las ocho veintidós, va a empezar ocho veinticinco, no, no puede ser. O sea, cincuenta y cinco minutos de atraso para un día tan importante, no está bien, no está bien. Las imágenes que trae José Graels son las últimas que vamos a poder mostrar. Están los colegas, todos permitidos, esto está permitido, después se deben salir las caras de circunstancia que ponen todos, sabiendo que lo están tomando, que están sacando fotos, la clásica con la mano puesta cerca de la cara, moviéndolas. Sabiendo qué tenemos que hacer cuando nos están mirando todos. Ya venimos, José, estamos atentos a lo que diga desde ahí. Un abrazo. Vale, un abrazo. Bueno, ahora vamos con Nacho.